Pero a mi derecha hay una mujer, Belén, y le vamos a preguntar porque no hemos hablado con ninguna mujer. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Cuántos años tenés? 27. ¿Cuánto que sos bombera? Un año, soy nuevita. ¿Cómo fue la historia de bombera? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Hoy qué hiciste? Yo no tengo ningún antecedente familiar como que alguien sea bombero en mi familia y, no sé, un día quise ser bombero. ¿Por qué? Para ayudar a los demás, para hacer algo por la comunidad. Aparte de esto, vos sos bombera voluntaria. Sí, bombera voluntaria de Guaymallem. ¿Qué haces aparte de esto? Porque viste, los voluntarios como no cobran nada, digo, normalmente tienen otro trabajo. Sí, trabajo en un galpón de transportes y servicios. Y, bueno, también trato de estudiar, trato de capacitarme siempre en el ámbito bomberil y afuera, digamos, realizando otros cursos. ¿Ahora qué te tocó hacer? Y ahora, bueno, tuve la posibilidad de ayudar a mis compañeros a armar todo el teatro y también pude ingresar a realizar tareas de enfriamiento. ¿Venís saliendo? Sí. ¿Cómo eran las tareas que hiciste? No, bueno, pitonear, echar agua, hay que bajar la temperatura, todavía hay temperatura adentro. No hay temperatura, por ejemplo, decía recién, bueno, cuando estás contra ahí las llamas son como 600 grados. ¿Sabés qué temperatura hay hasta este momento? En este momento, no sé, pero la verdad que hace mucho calor adentro y el humo no te deja ver mucho y te perjudica también para las respiraciones. Por eso que, bueno, salimos con los equipos de respiración autónoma. ¿Qué usas? A ver, lo tenés acá, ¿qué es lo que usaste para entrar? Lo tiene mi compañero, lo está recargando para que sigan entrando más compañeros. Digamos, el oxígeno y también la más... Es aire, no es... Aire, es aire. Es una mochila donde va el cilindro y, bueno, y la máscara, el casco, la monja, los guantes. ¿Qué lo haces? ¿Qué pensás en la gente? ¿Pensás en qué? ¿Qué decís? Quiero ayudar y por eso lo hago. No sé, quiero ayudar. ¿Y su familia qué dice? Nunca he sufrido algo así como que se me haya prendido fuego a mi casa o nunca he sufrido un accidente de tránsito. Pero quiero estar, quiero ser una respuesta para las personas que pasan por algo feo, ¿no? Qué lindo habla. Vas con el corazón de otra manera cuando te vas a dormir a tu lado. Hoy día todos nos vamos a ir cansados de acá, pero hicimos lo que pudimos. Un montón hicieron. Te podría haber incendiado un montón. Sí. Emociona eso también, haberlo logrado. Sí, sí. Y me emociona ser bombero y me emociona trabajar con mis compañeros. ¿Compañeros cómo te tratan siendo mujer? No, bien, bien. ¿Y cómo es adentro ahí? Bueno, conmigo siempre me están acompañando por lo que soy nueva. Y es el primer incendio que tengo de esta magnitud. Yo, si bien ya he trabajado incendio declarado, viviendas, digamos, este es el primero tan grande que me toca a mí. ¿Tu familia qué te dice? Uy, mi mamá me debe haber mandado un montón de mensajes, pero estoy bien. Qué bonita. ¿Te decís algo de tu mamá? Mira, nena, ¿dónde te estás metiendo? ¿Cómo se llama la mamá? ¿Qué le decís a tu mamá? Y todos los días trato de, cuando me voy al cuartel, decirle que la amo y cuando vuelvo también. Yo la amo siempre, pero esto es lo que me gusta y es la hija que le tocó. ¿Tu mamá cómo se llama? Cecilia. Orgullo para Cecilia. Debe ser. Qué lindo. Hermoso, Marce. A ver, a ver. Qué historia. Qué bonito. A ver si encontramos a alguien más. Y vimos a varias chicas trabajando. A ver, mira a este señor que tiene cara de haber estado de, sí, un montón. Hola, ¿estuviste adentro? Sí, ¿cómo les va? Bien, bien. ¿Qué sentís cuando ayudás? ¿Cómo? ¿Qué sentís cuando ayudás? No, una gran emoción. La verdad que nosotros, cuando lo iniciamos como bomberos, te tiene que gustar. Es una pasión esto. La verdad que yo hace mucho que no estaba viniendo por temas personales, pero cada vez que vengo es una gran satisfacción. ¿Qué te pasa por adentro? Llegué mucha adrenalina, como todos mis compañeros, mucha emoción. Bueno, nosotros dejamos trabajo, familia, muchachos que tienen que ir a laburar, pero esto los llama más. Es algo que es una pasión. ¿Estás ahí? ¿No pensás, che, se me puede caer un techo? ¿Se puede? O sea, ¿qué pensás? Porque también tenés un montón de gente que está afuera y dice que no le pase nada. Sí, no. A ver, yo tengo familia, hijos y nietos. Lamentablemente los llama más esto. Sabemos que tenemos que volver, pero esto los llama. Alguien lo tiene que hacer, lamentablemente, como quien es el dicho. Nosotros somos todos voluntarios y hay mucha gente que da demasiado por esto y es lo que los llama. Sabemos que tenemos que volver ahí. Pero día a día le ponemos todo. Los preparamos para eso. Tenemos un gran cuartel que todos los chicos voluntarios de todo Mendoza le ponen lo mejor para esta pasión que sentimos. Las historias, ¿no? ¿Qué historia? La historia detrás de los protagonistas. Tengo una consultita. ¿Cuánta agua se toma? Y mirá, depende de cada bombero, pero calcularle que entre 3-4 litros de agua durante la intervención de tomar. ¿Intervención de cuánto tiempo? Un litro, medio litro y pasa. ¿4 litros de agua por lo menos? Sí, depende también de cuánta temperatura estás expuesto. Y la de hoy decís, ¿cómo puedo respirar con todo esto, no? ¿Cómo pueden respirar con todo esto? Sí, a mí hace muchos años se me prendió fuego a la casa una parte y sé lo que se siente. Entonces nosotros tratamos de llegar lo más rápido posible. Por eso damos lo mejor para la gente. Hacemos lo posible para llegar lo más rápido posible. Tratar de perfeccionarlos, mis compañeros y todo lo demás. Gracias. Gracias. Bueno, esas son las historias detrás de las máscaras, ¿no? Detrás de tanto trabajo.